El lunes próximo pasado estuve visitando Salto la empresa Nutrifarco que se dedica al procesamiento de cáñamo medicinal. Esta empresa está interesada en poder instalarse en el departamento y bueno, estuvo recorriendo algunas posibilidades, algunos predios donde podría concretarse esa instalación. ¿Puede haber productores interesados en esto? Sí, sí, básicamente te comento un poco. Nosotros arrancamos esta recorrida el lunes en la mañana en lo que fue la presentación de lo que ya se viene haciendo en el departamento a través del polo binacional y del equipo de desarrollo de la Comisión Tecnica Mista con esta nueva mirada que la Comisión le viene dando sobre todo al desarrollo del departamento y sobre todo al desarrollo productivo y bueno, lo que se estaba necesitando es que tipo de estas empresas puedan instalarse para que los productores puedan empezar a producir y proveer a la industria del cáñamo medicinal. ¿De cuánto sería la inversión? Bueno, la empresa está hablando de una inversión inicial en cuanto a la obra de 15 millones de dólares asociado a una inversión de 8 millones de dólares en cuanto a la producción a través de distintos productores que en un primer año estaríamos hablando de una obra de 23 millones de dólares con una particularidad muy importante. Lo que te decía que esta empresa básicamente se dedica solo al procesamiento entonces lo que nosotros le vemos al sistema de negocio que plantea esta empresa es que va a necesitar de muchos productores, eso fue una de las cosas que ellos destacan del departamento más allá del clima y del suelo propicio para esta producción una cultura productiva y una avidez de los productores de poder asociarse a este tipo de emprendimiento para poder abastecer. Así que bueno, ojalá podamos concretarlo. La empresa manifestó claramente su intención de instalarse en Salto. Es más, al final de la jornada estuvimos visitando la Junta Departamental donde la empresa nos pareció con un muy buen gesto presentarse ante la Junta Departamental y ante las diferentes bancadas, un poco presentándose a la ciudadanía de que sepan quiénes son y cuando uno por ahí escucha tanto hablar de inversiones y que parece que a veces cuestan en llegar, bueno acá hay una propuesta concreta una propuesta real que tiene cara, que los empresarios estuvieron visitando el departamento vuelvo a decir, se presentaron ante la autoridad de la Junta así que bueno, ojalá en el corto plazo podamos concretarlo.